El megaoperativo número 6 que realizó este domingo el Ministerio de Seguridad Pública en los cantones fronterizos con Panamá conllevó a la detención de cinco personas. La primera se efectuó a una mujer de apellido Ruiz por comercio ilícito de productos, cuando los oficiales de la Fuerza Pública en la URE la detuvieron en su vehículo. La mujer transportaba 192 unidades de cervezas, las cuales fueron decomisadas y entregadas a la Policía de Control Fiscal. La segunda aprehensión la efectuaron a un sujeto de apellido Mora Engolfito por daño patrimonial. En Naranjo de Correo, los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional aprehendieron a un hombre de apellido Pizarro por portación ilegal de arma de juego. El sujeto permanecía en el sector de Zaragoza de ese distrito en actitud sospechosa. Al efectuar la revisión del vehículo, los oficiales de la GAO ubicaron un revólver y 16 municiones y no presentaba permiso de portación de armas. Además, el detenido contaba con un proceso ante los tribunales. En la Esperanza de Golfito, los oficiales aprendieron a un sujeto de apellido Chávez por incumplimiento de medidas. Y la quinta detención la efectuaron por condición migratoria irregular a una mujer de apellido Jiménez. La extranjera permanecía en Limoncito de Cotobrus y fue remitida con la Policía Profesional de Migración.